La mejor protección contra la pañanitis. Traki presenta su nueva colección para damas. Y con el 50% de descuento en todo. Bolsos desde 50 bolívares. Trajes de baño 40 bolívares. Fareos 15 bolívares. Toda la línea para embarazadas. Sombreros, blusas, faldas, shorts. Y engánchete con Traki. Cuando estoy feliz, sonrío con todo mi cuerpo. Amo la nueva clima corporal y viaja tu time. Con leche de bambú.